El sector de transporte de carga pesada internacional se encuentra preocupada por la racionalización de diésel que estamos sufriendo en los diversos surtidores de la ciudad del Alto. La Cámara de Transporte Pesado del Alto ha presentado una nota a ASOSUR reclamando y responsabilizándoles a ellos la falta de suministro a nuestras unidades de transporte por este combustible que nosotros utilizamos para operar. Estamos, les decía, preocupados, les estamos dándoles toda la responsabilidad a ellos a futuras acciones que el sector de transporte pueda realizar. Esto en vista de que el gobierno ha garantizado la cantidad de diésel para poder distribuir a nivel nacional. Sin embargo, nos vemos, el sector de transporte se ve perjudicado realizando grandes filas en los diversos surtidores de nuestro país y especialmente de La Paz y El Alto, ya que es el paso para llegar hacia el Perú y hacia Chile. Esta situación nos preocupa, ya que nuestras unidades de transporte tienen que permanecer una noche para poder abastecerse de diésel. Más o menos este problema se está generando desde hace seis meses atrás. Ellos, los de ASOSUR, manifiestan que este problema lo está generando el gobierno debido a la racionalización de cupos en cuanto a litros para su venta. Y esto nos preocupa porque si bien existe diésel en abundancia en nuestro país consideramos que deberían hacer llegar de una forma objetiva, de una forma eficiente a todo el sector de transporte.